A unos kilómetros de este paseo se encuentra la frontera con la China continental, un país en el que la situación ha mejorado mucho en las últimas semanas. Gracias a ello, se han levantado las restricciones al movimiento en la provincia de Hubei, la más afectada de todo el país. Desde este miércoles, sus habitantes pueden moverse libremente dentro y fuera, siempre y cuando sean capaces de demostrar que están sanos. No sucede lo mismo en Wuhan, la capital provincial en la que apareció el brote. En un principio, esta ciudad permanecerá bajo cuarentena hasta el próximo 8 de abril. Ahora, el objetivo de las autoridades chinas es doble. Por un lado, reactivar la economía, muy maltratada tras estas semanas de parón. Por otro, evitar la aparición de nuevos brotes dentro de su territorio. Para ello, están reforzando los controles en los accesos, ya que ahí es donde se han detectado un aumento importante de los casos importados. Ciudades como Pekín han establecido cuarentenas obligatorias para todos los pasajeros, ya sean nacionales o extranjeros, en centros específicos. Una estancia que además el pasajero debe pagar de su propio bolsillo. Con la mejora de la situación en su territorio y el aumento de la capacidad industrial, China se está dedicando ahora a exportar cantidades industriales de mascarillas, trajes protectores, test reactivos, ventiladores y otros bienes muy necesitados ahora mismo en otros países del mundo como España. Por eso, su papel se adivina clave para la resolución de esta crisis a nivel mundial y deja a las claras una vez más que sigue siendo la fábrica del mundo. Gracias. 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 Gracias.